Nos hemos reunido con el Presidente de la República para continuar este diálogo inicial de hacer una propuesta al Presidente de un cambio de mentalidad, de un cambio en el gobierno para que sea un gobierno de todos los peruanos y peruanas, sin excepción, como es la expresión del Acuerdo Nacional. La conversación entre... A ver, repito, por favor, disculpen porque siempre hay opiniones diversas. Lo importante en este momento es pensar en el Perú. Y el doctor Max Hernández, coordinador del Foro del Acuerdo Nacional, y el embajador Óscar Mahurtua y también el congresista Guillermo Bermejo, nos hemos reunido con el Presidente de la República para continuar este diálogo inicial de hacer una propuesta al Presidente de un cambio de mentalidad, de un cambio en el gobierno para que sea un gobierno de todos los peruanos y peruanas, sin excepción, como es la expresión del Acuerdo Nacional. Y ha sido muy enfático el doctor Max Hernández de expresarle al Presidente de la República este deseo de concertación por bien del país, para callar esas voces disonantes que lo único que quieren es que el Perú se hunda mucho más en esta situación de inestabilidad social, política y económica. ¿Cuál ha sido la respuesta del Presidente de la República? Bueno, no es una respuesta, sino que él es el que está iniciando, como ayer lo manifestó, de ese cambio de rumbo radical que él va a hacer, en el momento que crea conveniente, que va a anunciarlo. Entonces, lo único que hace la Iglesia Católica, en este caso, es primero respetar la autonomía de la política. Y le hemos dicho que en este momento usted es el Presidente Constitucional de la República del Perú y el Presidente de todos los peruanos y peruanas, sin excepción, de nuestra selva, de nuestra sierra y de la costa. Por otro lado, también hemos hecho esta insistencia que ayer también él lo manifestó, de asumir este cambio radical como Presidente de la República.